Los médicos en las clínicas 305 Call Now esperan su llamada. Llame ahora. Somos conscientes de lo traumático, doloroso y confuso que un accidente puede ser. Automóviles, refalones y caídas y accidentes de trabajo. Si usted ya tiene un abogado o no, es su derecho elegir con quién recibe el tratamiento. La próxima vez que usted tenga un accidente y resulte lesionado, llame a los profesionales de 305 Call Now. Gracias por ver el video.